charly miranda me pide un tutorial sobre los caballeros del zodíaco porque por ahí me contaron que los dibuja así entonces ya no los vas a dibujar más así gracias a este tutorial así que vamos a empezar con un círculo como es común en mis vídeos y luego vamos a dividirlo con esta línea vertical y horizontal que pueden ver que la línea vertical rodea el círculo y la horizontal es más recta y luego vamos a hacer la quijada de esta forma guiándonos por las mismas líneas vamos a colocar el cuello de esta forma y a cerrarlo así ahora la idea es ir haciendo cada parte de la anatomía por medio de figuras geométricas porque bueno vamos a hacer a sella que no les había dicho y lo vamos a hacer de las rodillas para arriba entonces vamos a colocar esto para los hombros y luego haremos el tronco de esta forma y con esta figura empezaremos a hacer lo que es la cintura las piernas y los brazos que siempre los conecto por medio de estas líneas y la mano con esta forma que está al final es momento de colocar los rasgos de la cara y para eso vamos a empezar con estos círculos que están en la línea horizontal que complementaremos con estas líneas que son como las pestañas si en el manga ahora la nariz nos vamos a guiar con la línea vertical colocar estas pestañas inferiores por así decirlo y la boca que es una pequeña línea que está encima del círculo de la línea del círculo de las cejas que son bastante pobladas en el caso de sella y este detalle del ojo estas líneas que siempre tienen como bueno no sé si todos pero si los perso sella y vamos a completar los brazos y cada músculo recuerda mira la forma en que lo estoy haciendo porque pues son los caballeros del zodiaco son guerreros y hay que hacerlos musculosos vamos a colocar las manos que va el puño a estar cerrados de esta forma entonces yo siempre empiezo como con círculos los dedos que son los nudillos para luego colocar los dedos en sí y pues este detalle ya desde la armadura de la parte de la cabeza que vamos a complementar así y es cuestión de colocarle todos los detalles así luego con la figura que hicimos en la oreja vamos a guiarnos para hacer la parte esa parte como de las alas de pegaso y pues sigue la armadura acá mi única recomendación es que seas bastante observador que busques tal vez otras referencias de sella y de su armadura porque en sí todas estas cosas que son más geométricas y de materiales es mejor es muy bueno ser observador para que nos queden muy parecidas no tienen que quedar igual porque es imposible que un dibujo quede igual a menos que lo estés calcando pero se trata de aprender bastante para cuando vayas a crear tus propios personajes y que te puedo contar del proceso de este dibujo que fue bastante extenso solo que acá lo acortó porque si no el vídeo se demoraría muchísimo y está en cámara rápida pero pues todos estos dibujos necesitan de paciencia afortunadamente la tuve sobre todo para la armadura que es tan compleja ahora haremos los accesorios de los brazos que ya es como la última parte de la armadura gracias al señor que ya no tenemos que dibujar más armadura y pues no me imagino es las armaduras de los caballeros de oro que es mucho más compleja esta es más sencilla pero pues vamos a empezar con este personaje ya de pronto luego hago más tutoriales de otros más complejos puedes dejarme también en los comentarios de qué personaje de caballeros del zodiaco quisiera que yo hiciera un tutorial y ahora nos queda el pelo que también es bastante complejo porque desafortunadamente o no sé está muy despeinado en nuestro personaje o al menos tiene muchos detalles así que solo tienes que seguirme en el mismo ritmo en que estoy haciendo cada detalle del cabello así ha quedado y pues ya así tenemos terminado el boceto en realidad yo no lo voy a colorear pero si le voy a colocar tinta por medio de un simple bolígrafo mira cómo están los detalles por ejemplo de las pestañas porque los caballeros del zodiaco tienen bastantes pestañitas pues estamos a punto de terminar ya sólo por lo menos mi toque propio así algo que yo siempre hago es colocar texturas y cosas por ejemplo estos brillos en de la armadura y pues yo le voy a colocar algunas texturas como te dije con bolígrafo así me ha quedado a mí espero que tú también lo hayas hecho y te haya gustado tu resultado así que déjame en los comentarios que quieres que dibuje en el próximo vídeo y hasta otra